Por tercer año consecutivo Zapopan conmemora el Día de la Participación Ciudadana. En esta ocasión lo va a realizar con actividades y talleres como fotografía y dibujo por tres días, del 28 al 30 de agosto. Bardomiano Galindo López, presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, compartió los consejos ciudadanos que hay en el municipio. Esta semana terminamos la conformación de 50 consejos sociales más, para andar arriba de los 169 consejos vigentes que están haciendo cosas en las colonias. Y se dice fácil, la verdad es que son 169 consejos que nos costó muchísimo hacerlo, que junto con la Dirección de Participación Ciudadana hay todo un bagaje de trabajo detrás que no es fácil hacer. Y que bueno, porque a otros municipios dicen, no pues tenemos 400, sí, está bien pues, pero nosotros tenemos 169 y funcionan todos y funcionan bien. El primer consejo ciudadano en Zapopan surgió hace siete años. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.